hola hola que tal amigos y amigas de youtube como están aquí les saludo a su amigo miguel 2989 bienvenidos a todos ustedes aquí al canal a un nuevo vídeo el día de hoy pues les voy a presentar un pequeño vídeo de lo que es mi pc gamer al día de hoy cabe mencionar antes de comenzar amigos que ya tenía bastante tiempo que no les traía vídeos estado bastante ocupado en el trabajo afortunadamente he tenido bastante chamba y pues se me ha complicado a causa de ello no pero bueno voy a tratar de organizarme para traerles vídeos de forma más más recurrente como solía hacerlo anteriormente y pues bien sin más este sin más preámbulos y tan sin tanto bla 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 pues vamos a comenzar con esto no bueno antes de seguirle les comento que les voy a dejar ahí una pequeña tarjetita o bien les voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace que nos dirija al vídeo donde empecé con mi pc gamer para que vean cómo era anteriormente como la inicié y pues vean que ya a día de hoy pues ha variado bastante no la pc que tengo actualmente pues ya es una pc bastante vieja el procesador simplemente es del 2013 esta pantalla que están viendo aquí desde el 2013 ya es una computadora bastante viejoncilla pero a día de hoy pues sigue dando algo de algo de batalla no pues bueno vamos a comenzar primeramente con lo que es la pantalla el monitor la verdad que puede que sería de un pc gamer si no tiene una buena pantalla un buen monitor no es un monitor 4k ni mucho menos es una pantalla de 1080p cuenta con dos puertos hdmi una salida de audio por si le quieres conectar algunas bocinas algunos parlantes adicionales y cuenta con tecnología 3d eso es algo que me gustó sin embargo es algo que todavía no no pruebo no pruebo a día de hoy no la computadora más bien perdón del monitor perdón cuenta con dos bocinas como pueden ver tiene una de este lado y otra de este lado son bocinas bastante bastante simples bastante sencillas no son bocinas para subir a todo el volumen y esperar un sonido de alta fidelidad son bocinas bastante 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 simples no pocinas que cumplen perfectamente su función pero si tú quieres un sonido pues no allí te recomiendo que mejor optes por instalarle a tu equipo oa tu misma pantalla unas bocinas adicionales no que sean de una marca más reconocida como btc una marca como logitech que son marcas que producen bocinas bastante bastante buenas bueno la pantalla pues se podrán dar cuenta que es una pantalla de la marca sony es una pantalla que como les comento salió en el 2013 y fue hecha para playstation 3 sin embargo pues esta pantalla como se podrán dar cuenta se puede usar con prácticamente cualquier equipo no la puedes usar con un xbox 360 con un xbox one con un reproductor de blu-ray con lo que tú quieras ya que tiene entradas hdmi pues eso es prácticamente universal como se pueden dar cuenta pues ahí tiene el logotipo de playstation es una pantalla bastante bastante bonita tiene diseño bastante elegante tiene un enfoque un diseño que recuerda mucho a la pantalla de un psp de un playstation portátil lo cual lo hace bastante bastante original el único detalle que no me gustó amigos desde que esto es como una especie de vidrio más o menos la pantalla es tecnología led pero digamos que está cubierta como con una especie de vidrio no sé cómo llamar de cristal no sé cómo como este mencionárselos pero eso hace que se vean los reflejos aquí no es decir que si tu cuarto o tu habitación está muy iluminada vas a ver prácticamente esto como si fuera un espejo no es lo único que el único pero que yo lo encuentro pero de allí en fuera está bastante bastante bien me vino con dos gafas 3d pero obviamente no las he utilizado porque yo no soy pues mucho de reproducir ese tipo de contenido no bueno posterior a eso pues aquí tenemos este el teclado como se pueden dar cuenta es un teclado de la marca cooler master un teclado bastante bastante simple bastante sencillo este teclado en realidad era un kit un kit este de teclado y mouse pero el mouse actualmente no lo conservo porque era un mouse este un poquito pequeño y yo la verdad es que soy de dedos un poco largos entonces se me digamos se me complicaba usarlo hacía que me cansara mucho de los dedos es un teclado bastante básico como se podrán dar cuenta pues tiene funciones multimedia podemos este reproducir canción aquí podemos ver reproducir canción adelantar subir bajar el volumen y pues poco más no se le puede también apagar las luces rojas pero no se los recomiendo ya que los colores de las teclas son bastante opacos y hace que no se vean bastante bastante bien hasta la digamos las letras los números las flechas o lo que tú quieras presionarlo se ve digamos como que un poco borrosón entonces yo recomiendo yo recomiendo tenerlas de este permanentemente encendidas no y bueno aquí tenemos otro lo que viene a ser el el mouse el mouse este pues es bastante bastante simple también es un mouse económico no es un mouse de gama alta pero para lo que yo juego para lo que yo uso este está bastante bien yo no soy un gamer competitivo yo soy más de jugar juegos con una buena historia juegos como tipo tomb raider que de hecho el primer tomb raider fue el que más me gustó de la tecnología me lo acabado hasta tres veces cuatro veces me gustó más que el rise of the tomb raider y el que el shadow shadow of the tomb raider me gustó más que esos dos y pues para ese tipo de juegos está bastante bastante bien cumple perfectamente su función en muchos días y bueno porque no te compraste un mouse más sencillo no un mouse más este cómo decirlo de esos vamos que valen 60 90 pesos pues bueno lo compré más que nada porque el diseño me gustó como se podrán dar cuenta pues el mouse cambia de color es retroiluminable también tiene sus botones de adelante atrás el ajuste de los dpi que está aquí la verdad es que está bastante bastante bien el diseño más que nada por eso lo compré y por eso no compré un mouse de esos económicos no de esos que que son de 50 70 90 pesos más que nada por eso y pues bien aquí tengo también lo que es la alfombrilla el mousepad como quieran llamarle de la marca y google warrior este me costó 90 pesos el mouse me costó 200 pesos el kit de teclado y ratón me costó 400 pesos esta pantalla la compré usada obviamente ya que a día de hoy pues ya no se fabrican estas pantallas fueron un fracaso comercial porque en el tiempo que salieron eran pantallas demasiado caras costaban alrededor de ocho mil nueve mil pesos en aquel entonces yo la conseguí en tres mil pesos entonces simplemente por ser un artículo que ya no encuentras fácilmente me llamó la atención además de que se ve bastante bien no y pues bueno vamos a proseguir ahora con los audífonos aquí tengo unos audífonos o headset como que llamarle de la marca también y google warrior obviamente hay audífonos mejores puede haberme comprado incluso unos mejores pero opté por estos más que nada por el tipo de uso como los repito que le vuelvo a que le doy pues a la máquina no estos audífonos cumplen perfectamente su función tienen un sonido de este de muy buena calidad este no se vicia el sonido cuando le subes no no retiemblan los las bocinas de los de los audífonos están bastante bastante bien obviamente si tú quieres un sonido virtual envolvente 7.1 pues no te va a servir ocupas unos audífonos de mayor calidad que estos eso es es algo bastante bastante lógico bastante obvio pero de ahí en fuera pues cumplen perfectamente su función aquí tienen su micrófono encienden esas luces de color rojo está bastante bastante bien me costaron 400 pesos 300 pesos no recuerdo bien muy económicos no se los recomiendo mucho si ustedes piensan no sé comprar algunos audífonos algún headset económico que nada más lo quieran para hablar escuchar música ya pues está este perfectamente no esta es la caja como pueden ver la caja está bastante bastante bien aquí dice iluminación led gaming headset diadema cómoda diseño ligero ajustable la verdad desde que está bastante bastante bien el diseño de la cajita y por supuesto el diseño de los audífonos no pues bueno ahora vamos a proseguir ya para para pasar a lo que es el plato fuerte de la de la máquina que serían los componentes vamos a pasar a lo que es el sistema de audio el sistema de audio que tengo es que ven allí son unas bocinas este de 2.1 canales y son bastante buenas donde la marca logitech y disculpen si no se ve bastante bien está un poquito oscuro el cuarto tiene un sonido bastante bastante bien obviamente yo se los recomiendo si ustedes digamos no tienen bocinas muy buenas y tienen un sonido un poquito más más rudo quieren escuchar música todo volumen que se yo este les sirve a la perfección de que tiene un buffer bastante bastante formidable bastante fenomenal muy muy bueno les recomiendo bastante estas bocinas son de la marca logite como recomiendo les comento perdón y para mí es una de las mejores marcas en cuanto a bocinas o para adelante se refiere no anteriormente a estas tenía unas de novo bastante bastante básicas eran solamente dos bocinas también funcionaban bastante bien pero obviamente no no tenían el mismo potencial que estas no así que bueno pues esas son las bocinas de la marca logitech las recomiendo es muy 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 buenas y pues bueno vamos a pasar ya rápidamente a lo que es ahora sí el pc la computadora como se podrán dar cuenta pues es un gabinete de la marca aerocool es un gabinete strike x one army edition tiene dos puertos usb 3.0 tiene un diseño militarizado bastante bastante locochón bastante bonito aquí podemos ver unas pegatinas como tipo de incrustación de bala esas pegatinas obviamente ustedes se las pueden colocar si así lo desean o se las pueden quitar digamos que no viene por defecto no te viene el gabinete y te viene aparte las pegatinas para que tú se las pegas eso esto de aquí pues obviamente es parte del diseño eso si viene con el gabinete también la x de color amarillo y aquí viene una estrella como la pueden ver una estrella con cuerpo de pero una águila con cuerpo de estrella muy típico de los del armamento militar lo que me gustó este de este gabinete amigos es de que tiene que tiene este muy buena disipación un buen flujo de aire como se podrán dar cuenta tiene este para los ventiladores acá arriba un ventilador frontal que sé que está aquí dos ventiladores laterales obviamente este espacio no lo tengo ocupado porque tengo un este un disipador de torre y prácticamente pues cubriría este espacio no pero aquí si lo tengo ocupado y posible y por supuesto tiene un ventilador posterior no también tiene para un ventilador en la parte de abajo pero ese pues todavía es para si todavía no lo utilizo los ventiladores que tiene la computadora que le puso son de la marca eagle water porque les comento esto porque por ahí he escuchado comentarios que dicen que eagle water que es una basura que no sé qué tanto y pues la verdad con estos ventiladores tengo cerca de tres años y siguen funcionando de maravilla o sea yo creo que una cosa por muy cara que sea no significa que va a ser mejor que algo barato si eso barato cumple perfectamente la función para lo que tú lo quieres pues para que te compras algo un ventilador que te cueste 500 pesos pues no tiene sentido no gastar tanto dinero sin ventilador de 100 pesos 200 pesos cumple perfectamente la función que tú necesitas no pues bueno este es el gabinete bastante bastante bien bastante bonito creo que ahorita ya no lo fabrican es una edición que salió solamente un tiempo pero creo que por ahí todavía pueden encontrar el gabinete aerocool strike x1 que es este el mismo diseño pero no militarizado es un diseño negro bastante simple en ese sentido no tiene prácticamente lo mismo pero pues no tiene el diseño militar que tiene este bueno ahora vamos a comenzar con los componentes que tiene adentro la máquina principalmente déjenme ver por aquí tengo la caja nada más que está un poco polvosa amigos ahí disculpen las tenía guardadas ahí en una bodega y no las había sacado así que disculpen si está medio polvosona bueno la voy a mostrar por acá porque si me da un poco de cosa a ver tanto polvo bueno la tarjeta madre que tiene es una asus una de la marca asus como pueden ver asus insert something incredible en busca de lo increíble bastante bastante buena es una tarjeta que nos permite hacer overclock obviamente si nuestro procesador tiene el multiplicador desbloqueado lo que me gustó de esta tarjeta amigos es de que es compatible con procesadores de intel core de la quinta generación y de la cuarta generación esta tarjeta madre cuenta con cuatro ranuras para ponerles memoria ram le podemos aumentar hasta no hasta 32 gigas de ram 32 gigas de DR3 le podemos colocar memorias de hasta pero aquí dice la frecuencia hasta 3200 megahertz como pueden ver ahí dice 3200 megahertz con overclock obviamente pues yo tengo unas memorias de 1600 megahertz las cuales funcionan perfectamente bien y pues ahí pueden ver todo no todo lo que contiene la placa base muy buena muy buena si tú tienes pensado comprarla de segunda mano para armarte una pc de de intel de la cuarta generación pues te la recomiendo no es muy 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 buena es la revisión CSM excelente no te las recomiendo el procesador que tengo amigos anteriormente como les comenté no tengo por aquí la caja perdón pero como les comenté anteriormente tenía un procesador intel core i5 actualmente tengo un procesador intel core i7 4770 es de 3.4 GHz tiene una frecuencia turbo de 3.9 bastante bueno son cuatro núcleos ocho oídos lo cual nos hace digamos el procesador simula como si tuviera ocho núcleos aunque en realidad son cuatro núcleos y eso a la hora del gaming nos funciona bastante bien porque en juegos que ocupan digamos un poquito más de cuatro núcleos pues ahí es cuando los los este los los hilos o los procesos de de procesos de valga la redundancia del procesador este cumplen su función no es un procesador bastante bastante bueno no el intel core i7 y pues bueno también tenemos lo que es la fuente de poder la cual es una corsair cx600m muchos me criticaron por haber comprado esta serie de corsair pero bueno la verdad es que me ha salido bastante bastante bien no he tenido ningún problema ya tengo casi cuatro años con esta fuente de poder y no he tenido ninguna falla la gente decía no pues se te va a quemar esa fuente de poder la serie cx salió bastante bastante mala y no sé qué tanto no pero bueno a mí en lo personal la fuente de poder no me ha fallado como les comento ya voy a cumplir casi cuatro años con ella y sigue funcionando de maravilla ahí pueden ver un cable porque tengo una fuente de poder genérica dentro de la caja por si se llega a ocupar en algún momento la fuente de poder es de 600 watts tiene una certificación 80 bronze plus lo cual nos da la garantía de que nos va a brindar por lo menos un 85% de eficiencia energética es decir que esos distintos watts por lo menos el 85% está garantizado la verdad es que la fuente de poder está bastante bien me costó si no me equivoco 1300 pesos en aquel entonces bastante económica el gabinete me costó 1000 pesos 1200 más o menos y el procesador pues lo compré de segunda mano me costó 3500 pesos más o menos la tarjeta madre me costó 3000 pesos pues bueno y por último amigos pues vamos a a proseguir ahora con lo que es la tarjeta gráfica la tarjeta gráfica pues es una de la marca ASUS una de la marca ASUS es de NVIDIA como pueden ver ahí es una 1660 Ti de 6 GB como pueden darse cuenta GDDR6 muchos se preguntarán y bueno ¿qué nota este cuello de botella y esta tarjeta gráfica con el procesador? la verdad es que no en algunos juegos si puede presentar algún pequeño cuello de botella pero no es un un cuello de botella muy significativo es digamos un cuello de botella de un 5% 4% lo que yo he notado y digamos en juegos que no son muy CPU demandantes pues va de maravilla va de maravilla la tarjeta gráfica como pueden ver pues es una tarjeta gráfica de un solo ventilador la verdad es que se calienta bastante la tarjeta gráfica pero no es nada que no se pueda solucionar con aumentarle las revoluciones al ventilador es bastante compacta, bastante pequeña por si tú tienes un gabinete no muy espacioso pues esta tarjeta gráfica te puede sacar de apuros te puede ser muy útil como se pueden dar cuenta pues es muy pequeña ocupa 8 pines de la fuente de poder así que si tienes una fuente de poder que no tenga digamos para para conectar de 8 pines pues ahí si tienes que cambiar de fuente no consume mucho solo consume 50 watts más que la 1660 de la generación anterior así que bueno es una tarjeta gráfica bastante buena ya que tiene un rendimiento muy similar al de una ¿cómo se llama? al de una 1070 de NVIDIA ¿no? de la generación pasada muy 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 buena la tarjeta gráfica anteriormente amigos tenía esta aquí ya tengo todavía la caja todavía conservo la tarjeta gráfica la GTX 1660 pero es la versión de 3 GB la verdad en cuanto a diseño pues está mucho más padre esta me gustó mucho más ahí tienen como una especie de tigre 3 GB GPU tweak dice que es compatible con realidad virtual como pueden ver de ahí dice VR ready es dual es decir que tiene dos ventiladores por la parte de atrás para que vean el diseño está bastante bastante bonita la tarjeta muy 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 bien si no tienes para una 1660 te recomiendo bastante esta tiene un diseño perdón un rendimiento similar al de una 970 bastante bastante buena tarjeta gráfica con esta pude jugar Forza Horizon 4 pude jugar Gears of War 4 pude jugar este el ¿cómo se llama este juego? ah se me fue el nombre se me fue el nombre ahorita me voy a acordar este pude jugar Battlefield 5 jugué la beta de hecho con esta con esta no alcanza a jugar el juego no alcanza a jugar la versión completa jugué el Battlefield 1 jugué varios juegos bastante existentes y todos los pudo correr obviamente los puede correr a 1080p si los quieres correr a 2k 4k pues ya no puedes porque te quedas limitado en torno a la memoria necesitas más de 3 gigas para poder jugar a 2k 4k y pues bueno ya para finalizar nada más les voy a comentar rápidamente el almacenamiento que tiene tengo una unidad de estado sólido de 120 gigas SSD de la marca Sandisk tengo dos discos duros no tres discos duros uno de 500 gigas de la marca Seagate uno de 300 gigas de la marca Western Digital Blue y tengo uno de 4 terabytes de la marca Seagate es un Seagate Barracura bastante bastante bueno por cierto se los recomiendo mucho la digamos la línea Barracuda de Seagate y en cuanto a memoria RAM pues tengo 16 gigas de la marca Corsair es Corsair Vengeance con una latencia CL9 pues bueno amigos de YouTube esto es prácticamente mi PC como se podrán dar cuenta ahí vamos a alejar un poquito ahí está mi computadora mi PC Gamer como pueden ver y pues bueno amigos esperen más videos voy a tratar de traerles videos de forma más más recurrente de forma más más frecuente más seguida para tener un poquito más activo el canal voy a seguir con las pruebas de rendimiento con los gameplays voy a ver si por ahí de vez en cuando me termino algún videojuego y subo aquí el gameplay y todo eso opiniones también que que surjan en el mundo de los videojuegos también las voy a subir y pues bueno esto es prácticamente todo les he saludado Miguel 1989 y nos vemos hasta la próxima hasta luego chau Gracias.